En la Comey, nuestro reto está dividido en dos parámetros. Mantener los 89 millones de pesos que se asignaron para obras diversas e incrementar esta cifra mediante gestiones de los diputados federales con la finalidad de realizar más acciones en beneficio de la sociedad, aseveró su nuevo titular, Clemente Escalante Alcocer. Luego de tomar posesión al frente de este organismo, Clemente Alcocer se dijo muy contento por esta nueva encomienda porque llega a un lugar proactivo y con grandes proyectos como lo será el próximo Paseo Verde. Creo que lo que Comey ha hecho de una forma positiva es mantener muchas ventajas que a la población que tiene o en donde aterrizan los recursos como tal se dan. Hay algo importante, viene ya un segundo Paseo Verde en el área norte, se está trabajando ya para que se puedan anunciar en congruencia con los tiempos que nuestro propio gobernador dé, ya los tiempos que se den y se marquen. Es importante la construcción de esta área porque representará, al igual que Paseo Verde, un gran beneficio para las personas que viven alrededor de ella, sobre todo por la plusvalía de sus hogares. ¿Cómo no? Y hay dos puntos que inciden directamente en el bienestar de la gente que vive en los alrededores de esos siete kilómetros lineales. Tiene que ver, uno, con que el aumento de las plusvalías se da en términos reales, ya que teniendo una casa en las cercanías del propio Paseo Verde, incrementan todos los costos, redundando de una manera positiva para las casas. No los costos de los servicios, sino las plusvalías y que más gente quiere vivir cerca de donde hay un parque que le da seguridad, que le da deporte, que le da un área de esparcimiento sano. El punto número dos es que la economía propiamente dicha se incrementa. Con imágenes de Jorge Quimé, información de César Gómez, Noticias Día a Día.